¡Hola a todos! Bienvenidos al Navegante del Recuerdo. Estamos a martes 24 de octubre y ya ha venido el frío a Zaragoza, así que el que os habla, muy, muy, muy contento. Ya tocaba este olor a frío que tanto nos gusta en Zaragoza y que tantos recuerdos me trae a Spectrum y a VHS. Y tenemos una tertulia de hoy bastante interesante, si me permitís decirlo. Un programa que, como os adelantamos la semana pasada, va a estar dedicado a los futuros distópicos y post-apocalípticos. Pero me vais a dejar que os lea un pequeño párrafo de una revista. En las reglías publicitarias de esta película, Soy Len Grimm, preside la frase Ficción novelesca o visión realista del futuro. Desde luego, estamos por el primero. Cuando los miembros de la sección de Festival Internacional del Cine de San Sebastián se nos sometió a Soy Len Grimm, título al que ahora se ha añadido, cual del destino no se alcance, consideramos unánimemente que era un empeño cinematográfico del primer orden y que debía figurar por derecho propio en el programa del certamen, programa que tuvimos la suerte de nutrir con obras del séptimo arte muy sobresalientes en su mayoría, como habría de registrar luego lo más exigente crítica nacional y extranjera. Y es que, señores, yo veo esto que tengo ahora delante y esta revista, que por eso estaba leyéndolo a mal, por cierto, porque me tapaba el micrófono, me tapaba el micrófono la letra. A ver si puedo girarlo aquí con Narciso Ibáñez Herradora en portada. Una revista que trata, que data de 1974, febrero de 1974. Yo me pregunto, la gente que escribió este artículo, si viera hoy una película de lo que nos está sucediendo, ¿pesaría que estamos en una distopía? ¿La futura distopía de esta gente sería nuestro presente más cercano? Bueno, pues vamos a ver si con esta pequeña charlita podremos llegar a algún acuerdo, a ver si decidimos qué está ahora mismo como distopía y qué no. Dicho esto, voy a presentaros como siempre a mis compañeros que tengo aquí yo ahora mismo. Delante de mí, compañero Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, con todo mi respeto a Onda Aragonesa, pero hoy tengo que decir, desde Radio Diamond City, emitiendo para todos los rincones del Yermo. Los que hayáis jugado a Fallout me entenderéis. Pequeño spoiler de uno de los títulos de los que hablaremos, ¿no? Fallout, que sin duda tiene que estar aquí como futuro distópico post-apocalíptico, más bien. Y bueno, lejos de una distopía, más bien utopía. Tengo delante de mí al compañero Iván, persona sin la que seguramente no estaría yo aquí a los mandos, Iván. Ah, pues no lo sé. Yo creo que te vales por ti mismo, para estar a los mandos de cualquier nave. O sea, que no me tires tantas flores que somos nosotros los que estamos agradecidos a tu coleta. Y a tu colita también. Te das cuenta, Iván, que igual has hecho una ucronía en algún momento de nuestra realidad. Yo dejé de hacer programas y tú insististe en que volviera. Sí, pues sí. Posiblemente será así. Igual fui un poco pesado, pero bueno, yo qué sé. Estamos aquí para hablar de cosas que nos gustan mucho. Si el fin de... Si la semana pasada hablamos de un tema que creíamos que era inabarcable como los zombies, ¿no? O el zombie moderno, que ya lo delimitamos un poco y aún así no pudimos hablar de casi nada. Pues esta vez, ya que te voy a contar. O sea, un mundo que creo que nos fascina mucho a los tres. Y yo además vengo un poco a aprender también, porque creo que, Víctor y tú, conocéis más del tema que yo. O sea, que aprender un poquito y hablar de las cosas que nos gustan. También somos muy fans del terror, tú y yo, Ignacio. ¿Eso es así? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la ciencia ficción creo que nos ha dado placeres orgásmicos abismales con este mundo del cine posapocalíptico, el apocalipsis, las distopías, o sea, creo que es un melón demasiado grande para hacer eso en un programa. O sea, que me encanta que me hayáis invitado a este primer programa. A este primer programa que abrirá el melón de las distopías y futuros posapocalípticos. Me levanta, Víctor. Es si el mundo sobrevive a lo que se nos viene encima. A lo que se nos viene encima, claro. Bueno, yo creo que de Iván también tenemos mucho que aprender. Al final esto es dark y recibir. Bueno, se abre la vena de los chistes. Hay un dark por ahí que no se ve, oculto dentro de la sala, pero bueno, eso se queda en lo interno. Tenemos público, lo cual no os voy a enseñar porque es una persona que valora mucho su intimidad y ha dicho que no quiere salir a pesar de que está escuchando este primer especial tertulia, no sabría muy bien cómo definirlo, de futuros distópicos y posapocalípticos. La apertura del melón. Pero haremos trampa porque, claro, es un tema muy complicado y haremos alguna pequeña concesión, alguna eucronía, se acercará también al programa, y alguna distopía, pero no futura, sino, entre comillas, presente. ¿Qué digo yo? Hemos estado tomando una cerveza en el bar de abajo, Gavilla, que llevan unos días que nos regalan cosas. Oye, vamos a hacer publicidad, ya que se portan mejor que nuestros oyentes, que sí que este señor sí que nos da cosas, y nos ha dado tres napolitanas. El otro día nos dio un panini, las tengo aquí por encima de la mesa. A lo mejor este señor se cree que viene el fin del mundo y nos está preparando para ello. Raciones de combate. Raciones de combate. Pensáis que las napolitanas es algo que se tiene que guardar en toda despensa, búnker... Hombre, y que si se pone dura la napolitana, puedes pegar unas hostias a napolitanazos de la hostia, ¿eh? Oh, pues mira, no es mala idea. Bueno, pues ya sabéis, acudir a Alvar Gavilla, que lo tenéis aquí en el Centro Comercial del Caracol, que por ahora son los patrocinadores del navegante del recuerdo, que nos suministran su ministro. Un aplauso, por favor, para Alvar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más cosas. Os tengo que dar también a todos los oyentes de Twitch, a todos los que nos veis en Twitch, el hola, ¿no? El hola de rigor, que tenemos aquí ahora mismo unos cuantos que ya han arrancado, con el hola suyo de rigor. Y también que tenemos la mesa de la emisora, como siempre, llena de todo. Literatura, cómics, videojuegos, series, pelis, un sinfín de tema audiovisual que nos servirá para apoyar un poco todo lo que vamos a hablar con vosotros. El problema de esto es que es tan inabarcable, y son las 8 y 12, ya sabéis que estaremos más o menos hasta las 8 y media, más o menos, que vamos a abrir el melón, básicamente. Ahí tengo, lo estoy viendo, compañero Víctor, quizás una de las primeras películas, Metropolis 1922, clásico, 1922, que quizás, como bien ponen ese VHS, Orígenes del Cine. Tendrás que enfocarlo un poquito a la cámara, a ver, voy a mover un poquito la cámara. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Baultec, refugio Baultec, con cámaras móviles. Os he dado la vuelta, no sé qué he hecho, me cago en la leche. ¡Ay, ya está! Es que estoy con el mando, eh, poca broma, estoy con el mando a distancia, estoy controlando todo, lo tengo todo controlado. Ahí está. Metropolis 1922, una película que ya tiene unos cuantos años, y que quizás es el primer acercamiento que hubo, quizás, de la industria del cine, a este futuro para ellos presente, quizás, para nosotros. Una película que creo que es de visión obligatoria para todo aquel que le guste el cine, y que sobre todo le interese estos temas. Hay otra peli que tienes ahí al lado, Fahrenheit 451, otro gran clásico, que nos van a servir para empezar a hablar de estas películas, porque vamos a intentar explicar un poco cuál es nuestro... Porque creo que con posapocalíptico está claro, pero con distópico igual no. ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre estos futuros? Y también hablaremos un poco de las variantes. Bueno, Víctor, posapocalíptico está claro, un suceso que pasa en algún momento, que destruye la civilización, y que hace que veamos el después. Mad Max sería el ejemplo más claro, Mad Max 2 sería el ejemplo más claro, o ese juego que tenéis ahí en la mesa, After the War, después de la guerra. La civilización está en el caos y un valiente guerrero tiene que enfrentarse contra los punkis para salvar el mundo. Pero futuro distópico, que es uno de los grandes géneros en el mundo del cine literario. Tenemos por ahí La fuga de Logan, uno de los libros que hemos traído. Otro clasicazo. ¿Cómo podemos definir un futuro distópico? Bueno, yo siempre hago la misma broma, la ciencia con subgéneros, como el distópico en particular, con el hecho de, y además, claro, mis bromas intentan que sean un poco como en el nombre de la rosa, que tengan ahí un pozo de muchísima seriedad. El hecho de que al final son obras totalmente costumbristas. Es decir, describen nuestra sociedad en gran medida. ¿Cómo acabaría nuestra forma de vivir si siguiéramos por determinados caminos? Bueno, sistemas políticos dictatoriales, economías destruidas, ecología que se derrumba. Y bueno, pues eso nos llevaría a una... Estamos hablando un poco del presente, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo. Esto es como Pérez Galdós. Te has dejado a gran fuente, ¿no? El ascenso del fascismo. Claro. O algo dictatorial. Eso es. Que hace que el futuro no sea tan blanco, tan bonito como en un principio nos parece. De hecho, esto tiene mucho que ver con la historia, porque al final también la ciencia ficción nace en gran medida con Mariseli y su Frankenstein. O el moderno Prometeo. Efectivamente. Y estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de época contemporánea. Por lo tanto, la ciencia ficción surge con problemas eminentemente contemporáneos, como nos enfrentamos a, bueno, pues nuestros retos, tanto científicos, de conocimiento, políticos, etc. Entonces, la ciencia ficción sirve muy bien para explorar todo eso. Y la distopía, lo que ocurre con ella es que nos presenta una posibilidad. De hecho, de esto, este es el gran sustento de la ciencia ficción, no por expresarlo de alguna manera. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de fantasía, sino de posibilidades ciertas a través de determinados elementos. Y, bueno, pues cómo sería una sociedad en la cual el Estado se derrumba, la economía se derrumba, las formas sociales caen en la barbarie, por expresarlo de alguna manera, por peligros que nos atenazan en nuestra contemporaneidad. Que pueden ser políticos, como muy bien señalabas, por ejemplo, Ignacio, ascenso de fascismo, que no deja de ser una forma de populismo, o, bueno, economía, porque el turbocapitalismo destruye el ecosistema, hay una desigualdad muy grande, etcétera. Bueno, todo esto lo explora la ciencia ficción y cómo acaba en una sociedad que tiene muchos problemas, incluso, efectivamente, más que la nuestra, porque, bueno, pues es una emanación de la nuestra propia, ¿no? Hablaremos también muy rápidamente, término cronía, ¿no? Algún evento que cambia el presente que nosotros conocemos como tal. Por ejemplo, lo más clásico es que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos tendríamos, pues el último, bueno, ya no tan último, Wolfenstein, el New Order, el New Colossus, que nos habla de cómo, qué hubiera pasado si esa Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. El hombre en el castillo, por ejemplo, de Philippe Cadic. Philippe Cadic, yo siempre lo digo también, que es uno de los mejores cronistas de nuestra sociedad y era un paranoico drogato, lo cual no habla mucho, muy bien de nuestra sociedad, por expresarlo de alguna manera. Pero, oye, es una cosa que está, y es así, más viva que nunca, ¿no? El ascenso del fascismo, el populismo, como tú hablabas, y es lo que puede derivar, repetir los errores del pasado. Por eso comentaba, en esta revista, febrero de 1974, viendo Sol y Lengrin, ellos pensaban, ¿esto es futuro o es literatura? Nosotros, en el 74, queremos pensar que es literatura. Pero, ¿qué hubiera opinado esta gente si vieran el futuro suyo, el presente nuestro? La desinformación, el uso de la IA para generar imágenes, muy perseguido, ¿no? El engañar al pueblo con imágenes falsas creadas por ordenador para que piensen una cosa. El problema que, en perseguido, cuando las sociedades enteraban de que estaban siendo manipuladas, reaccionaban. Nosotros nos enteramos de que estamos siendo manipulados y nos da igual. Seguimos exactamente igual. Es un problema. Ejemplos muy claros, para mi criterio, de lo que estás comentando, de diferenciar futuro distópico y posapocalíptico, sería la primera y la segunda parte de Mad Max. La primera parte de Mad Max nos cuenta un futuro distópico, donde la ley la marcan los criminales y hay un cuerpo de policía que son juez, jurado y verdugo, muy en plan juez dredge. Y su segunda parte, que es posapocalíptica, nos cuenta que hay una gran guerra, que acaba con los recursos del mundo, y el gran recurso es la gasolina, que es lo que usan para andar por ese páramo. Otro gran ejemplo también de futuro posapocalíptico y distópico sería Omega Man. Tenemos aquí un gran protagonista, Víctor Iván, que sería el actor Charlton Heston. Es uno de los baluartes del cine de ciencia ficción para mí. Tiene tres grandes clásicos que cogen los puntos que vamos a tocar. El planeta de los simios, con su spoiler en la carátula, que la tenemos para ahí, spoiler garrafal. Omega Man, el último hombre vivo. Y Soylen Green, que aquí se llamó Cuando el destino nos alcance. Una de las obras que creo que para Víctor es cumbre. Basándonos en estos tres conceptos, vamos a intentar comentaros un poco todo lo que tenemos sobre la mesa y lo que nos venga a la cabeza. Porque por ahí veo, por ejemplo, El puño de la estrella del norte, uno de los mangas que a mí más me flipan, pero que bebe directamente de la segunda parte de Mad Max, tanto en estética como un poco lo que nos quiere contar. Pero Soylen Green es un punto de inflexión en cuanto al cine. Una gran estrella que se vuelca en una película de ciencia ficción realista triste. Una película muy seria con un desenlace bastante fuerte. La comida que en ese presente están consumiendo son los cadáveres humanos. Soylen Green. Bueno, además lo hablábamos también, Iván y yo, antes, que muchas de estas películas nos llegaron en nuestra infancia. Sí, sí. Porque Soylen Green yo recuerdo verla de niño y ver el final y decir, bueno, esto no es la guerra de las galaxias, con todos mis respetos hacia la guerra de las galaxias. Bueno, esto supuestamente es ciencia ficción también, no voy a entrar en el debate si la guerra de las galaxias es fantasía o ciencia ficción, pero en cualquier caso, bueno, estos son obras muy diferentes, ¿no? Y al final, efectivamente, se basa en un libro que es Hagan sitio, Hagan sitio, un libro que yo siempre digo que conviene no leer si se está deprimido, porque es demoledor. La película tiene muchos elementos del libro, pero el libro es, bueno, pues, abruma, ¿no? Precisamente abruma porque nos podemos reconocer en él, en muchas cosas, en superpoblación, falta de recursos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y efectivamente, lo cierto es que es una obra muy recomendable, que es una de mis favoritas. Yo, Iván, no sé cuándo viste tú Soylen Green, pero yo desde luego ya... Uy, yo recuerdo haberla visto en la tele y quedarme, vamos, Catacroker por el final. O sea, es la típica peli, ¿no? Ahora todos, joder, cuando la ves ya sabes de qué va, sabes cómo va a acabar y te fijas, de hecho, en muchos más detalles que están hechos a propósito para que el shock sea brutal, pero realmente es que funciona de puta madre y era desoladora. De hecho, toda esta... ¿Llegas a los primeros de los años 70 o qué año es? ¿Soy Len Green o es 60? Soy Leyendas del 71, Soy Len Green creo que es del 73, las revistas del 74, con lo cual... Y era que, o sea, como... Yo siempre digo y siempre voy a decir que el mejor cine que se ha hecho y que se hará es el de los años 70 y la muestra es que el nuevo Hollywood era bastante catacroker, no tiene nada que ver con lo que es Hollywood ahora, era directores que luego fueron famosísimos, que se estaban haciendo famosos, haciendo películas casi... No de arte y ensayo, pero eran películas muy novedosas por aquel entonces y todo lo que había detrás, pues imaginaos, era el doble de novedoso, de intentar hacer cosas nuevas y la ciencia ficción yo creo que se nota mogollón, que es una cosa muy guay a los escritores. Yo, por ejemplo, que soy muy fan de Michael Crichton, sobre todo de sus pelis, más que de sus novelas, que he leído pero he leído menos, joder, pues tienes ahí un filón. Me fastidia, por ejemplo, mucho que no es un director del que se hable, pero el tío dirigió no pocas pelis, tampoco muchísimas... Westworld. ...pero entre ellas o... Creo que es el... ¿Adaptó él mismo? La de esta de Andrómeda. No sé si se la adaptó él mismo o no. Yo creo que sí. O Coma, que es una peli... Tiro de memoria, pero creo que sí. Es un tío que hacía cosas muy guays y como eso, estas pelis que estamos nombrando... Segunda parte de Almas de Metal, de Crichton, un mundo futuro, que bueno, es malísima esta película y hablaremos de segundas partes en este programa, pero en cualquier caso, sí, sí, yo estoy contigo. Y creo que tocaron en muchos aspectos, que luego igual en los 80 se repitieron y luego también se hicieron otras cosas distintas y tal, pero justamente todas películas de ciencia ficción y me imagino que libros también, aunque serán anteriores muchos de ellos, que tocaban muchas cosas que siguen resonando hoy en día. O sea, ya te digo que creo que son unos años cruciales para entender la cultura popular, son los años 70 y seguimos bebiendo muchas veces de ellos. Alba de Metal, que de hecho nos presenta el primer Terminator en la piel de Jules Brindner. Cierto. Y los parques temáticos, que tan de moda están ahora mismo. Y además, ahí hay una cosa muy interesante que no es novedosa, es que nos hace pensar que el protagonista durante toda la película va a ser un actor en concreto que luego no lo es, cosa que ya había hecho Hitchcock, por ejemplo, en Los Pájaros, pero que en su momento me pareció bastante interesante en una película de ciencia ficción tan seria como puede ser Almas de Metal. Sí, además es que escuchando a Iván me he acordado precisamente de esta retroalimentación que tienen las obras de arte con la sociedad. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Iván, en el hecho de que los años 70 nos ha dado muchísimo buen cine y esto no es casual. Nos ha dado mucho cine de denuncia porque recordemos que en 1973 llega la crisis del petróleo. Una serie de condicionantes geopolíticos, bueno, hay una gran crisis económica, se rompe la bonanza que, bueno, sobre todo en los llamados países occidentales se venía desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial y empiezan a perfilarse problemas que van a desembocar, bueno, pues en una serie de circunstancias que nos van a llegar incluso a nuestros propios años, ¿no? Y, bueno, pues hay unas inestabilidades que ya se perciben muy bien en los años 70, es una época de grandes protestas sociales, la lucha contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, etcétera, entonces esto no es casual que permee en las obras culturales. Voy a aprovechar para recomendar antes de Matrix una película que es Un muchacho y su perro. ¡Hostia! Con Don Johnson. Sí, 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 sí. Un Don Johnson, mamá, es muy guarrete, ¿no? Es como el... Es una peli muy curiosa, ¿eh? Yo creo que de hecho la tengo en VHS, yo no sé si eso la has llegado tú a ripear, mi VHS. No la tenemos subida. A Boy and His Dog. Si está ripeada, está con derechos de autor. Es una peli que no conoce mucha gente y es muy catacroquer, es como en una... Bueno, en un futuro posapocalíptico, Don Johnson, súper, súper joven, porque será una peli de los 70, Es su primera peli, probablemente. Acompañado con un perro que se comunica telepáticamente con él y realmente él es como... Él solo quiere follar, conseguir comida, intentar engañar a hombres y mujeres para sobrevivir. Es una peli que parece que va a ser muy graciosa y... Hostia, es una peli un tanto chunga, creo yo. Yo hace muchísimos años que no la veo. Sí, sí. Esto que comenta Iván es clave, porque en definitiva la estética de Mad Max está ya en esa película. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Y esto que comentas Iván yo me parece muy relevante por el hecho de que nos pensamos que somos personas muy civilizadas, pero cuando faltan dos horas la luz y la nevera no va, pues entonces la gente se vuelve pues como está describiendo Iván. Y es una obra muy importante porque está basada en un libro que en realidad son una serie de relatos de Harlan Ellison, que es un escritor fundamental dentro de la ciencia ficción. Era una persona que tenía muy mala leche, decían que daba unas tortas como panes y que de hecho demandó a la productora cuando salió Terminator porque él vio Terminator y dijo bueno, esto se parece muchísimo a un relato mío que es no tengo boca y debo gritar, un relato también muy recomendable que de hecho hay un videojuego un videojuego muy muy peculiar de Saber Dreams creo recordar que son los mismos de Demon Seed que es Dark Seed efectivamente Ignacio, muchas gracias porque es un juego también muy importante porque está basado en gran medida en la obra de H.R. Giger que es el creador el diseñador de Alien. Bueno, pues Harlan Ellison ya digo que es fundamental también recomiendo en la serie original de Star Trek un capítulo que se titula La ciudad al borde de la eternidad porque es uno de los mejores capítulos que era de este hombre y bueno pues describe muy bien efectivamente cómo puede ser el mundo si bueno pues nuestras garantías sociales se van al garete y esta película hemos intentado lo hemos comentado antes bueno pues que vamos a recomendar una serie de obras que no son muy conocidas también para que la gente se acerque a ellas porque como dice Iván esta obra es muy peculiar pero ¿y qué peli esa vosotros creéis que más os marcó así o distópica posapocalíptica yo tengo claro que es Mad Max no sé en qué orden además pero yo porque tengo la memoria muy mezclada ahí y son tres pelis que me gustan muchísimo sobre todo la segunda y la primera pero a lo que voy es que yo creo que la primera que recuerdo con mucha claridad es la tercera película es la que a mí me marca una película muy criticada ahora por su tercera parte y tal pero que bueno yo viendo además como ha seguido la filmografía de George Miller y tal creo que le pega mucho ahora esa última parte que me parece mejor las otras pelis sí pero creo que concuerda mucho es un señor que ha hecho Happy Feet por ejemplo o sea que o ha producido y ha dirigido la segunda parte de Babe el Cerdito Valiente que tiene ese pozo también ahí como de cuento infantil y eso que ahora visto en perspectiva casi hasta me gusta más la cúpula del trueno recuerdo ver la primera que no nos iban a dejar verla en el pueblo porque todo el mundo sabía ya sin haberla visto que era una peli muy violenta que luego realmente nos pasa muchas cosas fuera de campo yo creo que es más el impacto y me imagino que ser muy buen director para que sin mostrar nada tú te cause más efecto que si te lo muestra es algo que creo que sí que pasa en Mad Max un zapatito rodando de bebé por la carretera o toma la sierra ahí la tienes yo me voy y sigue en vez de ver cómo se sierra sigues a Mad Max no sé es que a mí George Miller se me está poniendo dura y todo bueno en fin claro pero a mí la que más me sigue gustando hoy en día y me marcó mucho de niño es que mi padre alquilara Mad Max 2 hay como una película casi hasta hasta pseudo pseudo pro gay todos esos hombres musculados en cuero que son los que mandan gran humungus exactamente pero que a día de hoy me sigue pareciendo esa peli que me marcó a mí como vamos a fuego ver eso de de niño y decir hostia el cine de ciencia ficción es que no sé o sea es la hostia es la hostia y algo que me mola mucho de las cuatro de momento de Mad Max que me doy cuenta porque de no haber no haberlas visto en orden de niño es que tú puedes ver cualquiera de las cuatro películas y da igual en qué orden la veas la vida de hoy lo pienso de verdad o sea da igual que siempre te vas a enterar de lo que pasa te cuentan algo en principio o sea siempre 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 da igual cuál veas es que George Miller el director al final decía que Mad Max es como barba negra o sea no hay un Mad Max hay gente que coge el papel de Mad Max lo que pasa que claro lo tenemos físicamente lo tenemos ligado a Mel Gibson pero con la última con Fury Road dijo no no es que Mad Max es un personaje es como barba negra y va pasando el relevo con lo cual veas la parte que veas sí que es cierto que te vas a enterar de lo que el contexto de la peli te quiere contar a mí Mad Max 2 es una peli que me parece visualmente súper impactante las escenas de acción me parece que hasta Fury Road no se han rodado de escenas de acción en la carretera tan grandes y tan bien hechas y tan intensas como Mad Max 2 pero sí que hay ciertas escenas en películas de las cuales ya hemos comentado que a un pequeño Ignacio que veía en televisión española en los ciclos de la 2 le llegaron a marcar bastante suelen green comen lechuga y ellos lo tienen como si fuera el mejor ternasco que te puedes comprar y se comen una hoja de lechugo eso me impresionó mucho o ese final del planeta de los simios que habéis hablado antes que la propia carátula de eso de pequeño claro yo la primera vez que vi te quedas vamos en la propia carátula es un gran spoiler cuando el viento sopla que es una peli que a mí me dejaron ver mis padres en la segunda cadena porque era de dibujos hombre si la veías con 8 años y te querías suicidar pero era de dibujos sí, sí te querías suicidar y sobre todo una de las escenas que más me impactan que también es de Charlton Heston es que es el gran protagonista de este programa sería el principio de Omega Man no sé si os lo recordáis cuando igual transitando las calles vacías no hay ordenador ni nada ahí o sea realmente tuvieron que decir cuánto me cuesta cerrar de aquí a aquí tantas mil aquí las tienes y hay un momento que me parece muy interesante de la peli en ese principio que cuando va a oscurecer empiezan a sonar cantidad de teléfonos muchos teléfonos pero claro en ese espacio que nos están comentando no tendrían que eso y zoom y zoom a Charlton Heston y a la cabina hasta que Charlton Heston se tapa las orejas y dice no hay teléfonos no pueden sonar los teléfonos y todos se callan entonces dije me cago en la leche que es lo que está pasando aquí ahora que hay varias adaptaciones y se conocen incluso una española y tal y eso que puede que sea la mejor pero es bastante raruna que nos sigue pareciendo la mejor la de Charlton Heston tú ahí como vas es una peli del 71 y si la veis a día de hoy es una peli muy muy moderna sí tiene un lenguaje muy moderno que lo comentamos con Aullido o Un Homero Lodo Americano en Londres que ambas son coetáneas del 81 si no recuerdo mal que una tú la ves y está como con un lenguaje muchísimo más moderno que la otra y es que a Megaman le pasa lo mismo yo tengo una historia de mucho amor y un poquito de odio con esa peli bueno odio igual es demasiado es otro fan del libro seguramente sí soy muy fan de hecho iba a traer el libro de Soy Leyenda pero de estas cosas que pasan que lo he debido de dejar y no me lo han devuelto pero he aprovechado para traer otro libro de Richard Matheson que es una persona fundamental en el audiovisual y bueno en la literatura del siglo XX que es este libro que es uno de los mejores libros en mi opinión de terror es un libro que no se corta un pelo y tiene una película también muy interesante estoy hablando de La Casa Infernal el libro y efectivamente lo que decía Iván yo lo conocí Omega Man de pequeño y como comentaba Ignacio esto el cine es muy emocional no es en gran medida una fábrica de sueños como se ha definido en muchas ocasiones y es que es verdad porque yo recuerdo donde estaba cuando veía muchas películas os lo comentaba antes soy un desastre para nombres para directores para acordarme de este tipo de cosas pero es como un poco el dulce de Proust ¿no? tú ves una imagen y te viene a la mente donde estabas los olores y yo veo la casa de mis abuelos eso comento siempre con el olor a Firo de Zaragoza lo digo muchísimo yo cuando huelo el Firo de Zaragoza me retrotrae a Spectrum película y mantas sin calefacción y estufa mantica y jugando ahí con mi ordenador es totalmente lo que tú comentas el navegante del recuerdo al fin y al cabo las obras culturales nos arrastran también a nuestro propio pasado y yo recuerdo estar en casa de mis abuelos ver ese comienzo y decir bueno qué pasada porque efectivamente una potencia de las imágenes espectacular tengo cierto problema con esa película porque trastoca el mensaje del libro esto es una cuestión muy subjetiva y bueno al final de hecho Chaltón Heston se convierte en una figura mesiánica es un Cristo de hecho fallece así es que él fallece así y da su sangre para salvar a la humanidad todo este tipo de cosas que es una cuestión muy diferente a la que sucede en el libro pero en cualquier caso realmente es una película que a mí me parece muy muy potente y que la quiero mucho Soy Len Green me acuerdo de pequeño precisamente me acuerdo de Mad Max la escena de cortarse la mano para sacársela de bueno pues del grillete y claro ver estas cosas de niño y decir pero bueno esto de la ciencia ficción qué maravilla es los géneros también se tocan Alien en gran medida que es una de las películas de mi infancia es distópica nos está hablando de unos currantes que van por ahí por el espacio y que les dicen no no es que tenéis que meter aquí en este planeta porque lo digo yo y ya está con la corporación Alien como terminator es una señal de socorro es una señal de socorro y luego en plan de no 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 es una señal para que no aterrizarais en realidad pero Alien como terminator es un slasher son muchas cosas son muchos géneros la Goylan Yutani que es un tropo muy típico del cyberpunk esas grandes corporaciones que dicen no no aquí la tripulación es prescindible esto es muy distópico en definitiva entonces sí yo todas estas obras que habéis comentado Alien precisamente el hecho de que cuando eres niño se te está forjando también una identidad cultural entre otras muchas pues te cala muchísimo yo sé que a Iván le encanta también esta película que la tienes aquí Miracle Mile yo esta película la vida de crío y es una de mis películas favoritas es una de mis pelis preferidas ya no de ciencia ficción sino de la vida y es por verla es por verla de pequeño además yo siempre de no recuperarla y no verla hasta hace relativamente poco 15 años o algo así creía que era una de esas pelis que ves y tú te crees que es de las mejores del mundo y ya está pero simplemente porque está ahí en tus recuerdos y es es pura no sé una anécdota que no que tú has engrandecido mogollón porque es lo normal además porque eres pequeño y las cosas te flipan joder ojalá me fliparan a mí muchas cosas como me gustaran de pequeño sabiendo que yo sé que eres un gran fan de cosas que se hacen actualmente yo sí total yo creo que de los cuatro que estamos ahora mismo aquí en el estudio yo siempre diré a mí la que más me gusta de más realmente es es Fury Road lo digo así la vi tres veces en el cine no por nada pero recuperar esta peli me di cuenta que no que realmente es una peli que me tocó mucho de pequeño porque es una peli muy especial es una peli que no es perfecta de hecho tiene como si la dividimos en cuatro partes como que la tercera parte de la peli se va un poco de tono y si me pusiera ahí no muy tiquis miquis diría que no me pega mucho o me gustaría que eso igual no estuviera ahí dentro de la peli pero todo lo demás me parece maravilloso si no lo habéis visto creo que antes lo hemos estado mirando en Google porque no recordamos el nombre se llama 70 minutos para huir y a muchos eso sonará porque como a Víctor como a mí es una peli que pillamos en la segunda con nuestros padres y la vimos y es un un chico en un en un dinner americano el típico dinner americano menudo comienzo con de de cristalera en que todo se ve pues el tío está fuera no no recuerdo bueno no va a contar muy está fuera hay una cabina y suena una llamada teléfono y él la coge y dice es el primer número que he marcado no sé aquí con quién estoy hablando pero que sepáis que que se han tirado unos misiles creo que es nos están atacando hemos atacado entonces el mundo va a acabar porque nos hemos matado los unos a los otros y yo no puedo decir nada más despídete de las personas que quieras pero esto no me lo puedo callar el mundo se acaba en 70 minutos entonces él entra al dinner ve a la gente que hay no sabe qué hacer y a partir de ahí pasan cosas él intenta explicar y también surge una una especie de relación amorosa entre yo creo que es una camarera ¿no? una de las camareras o está no o está en o está en el dinner ella mira no recuerdo ahora eso me cago en la leche pues bueno surge una relación amorosa y pues como me ha dicho Víctor antes a micrófono cerrado en el bar que uno de los finales más tristes de la historia pero uno de los finales más más bonitos de la historia tendréis tendréis de revelar pero es un final es difícil hablar de ciertas cosas sin hacer spoilers son las 8 es una serie B va a decir es una peli muy muy barata de Steve de Yarnath creo que era y vos podéis hacer doble sesión con su otra película que es Cherry 2000 y ya se os va la peliculón en otros parámetros en otros parámetros bastante distintos son las 9 menos 20 en 5 minutos haremos una pequeña pausa de unos minutos Iván que nos está contando la gente de Twitch ¿tienes ahí Twitch a mano? lo tengo a mano he estado leyendo mucho se me han reído de que como de que como napolitana y tal y os digo tenemos a Twinby, Facedor Rumplot Danis, No We Man está Harkand que además ha ha estado haciendo cosas con el Prime que como nosotros no tenemos ni idea no sé qué ha hecho les imagino que estarás dando dinero a Onda Aragonesa no sé muy bien y nada pues que la película de Vincent Price del Último Hombre en la Tierra es mejor adaptación bueno yo ahí lo dejo con el bueno es la peli del helicóptero dice Rumplot al final hay un helicóptero sí Rumplot muy bien hasta aquí podemos leer hasta aquí podemos leer a ti te echan la bronca por un Ignacio cuando el viento sopla es una pasada dice Facedor también Daniel Snow We Man decía una cosa muy muy curiosa bastante interesante que decía que a él sí que le parece bien que cambien cosas entre distintos medios que se adapte de otra forma o que es eso bueno a mí a veces no me parece mal tenemos aquí Blade Runner por ejemplo a mí me parece un grandísimo ejemplo de cómo los los formatos son diferentes es muy diferente el cine a la literatura pero la filosofía es más bien la misma la de la novela y la de la película pero contada de una manera totalmente distinta y ahí estoy de acuerdo con nuestro amigo así que eso si van diciendo cosas ya os iré diciendo no os hemos hecho mucho caso pero yo tengo una cosa que leeros sobre todo a Iván Twinbee 007 el cual es vamos una pieza fundamental en el navegante del recuerdo porque me ayuda muchísimo a todo nos comenta o nos pregunta rescate en Nueva York pasaba en 1997 cuando ya se ha superado este año son distopías o ucronías yo creo que es distopía porque en teoría una ucronía es cuando un hecho real se cambia insisto cuando los nazis ganan la segunda gran mundial pero rescate en Nueva York no hay una ucronía y cuando se hizo la peli es cuando se hizo o sea que nosotros hayamos pasado ese año somos nosotros no la fecha en la que se creó no sé pero me refiero a que no cambia un hecho en particular por ejemplo que si hubiera matado a X presidente del gobierno americano hubiera derivado en lo que fuera entonces yo sí que lo veo también como una distopía porque al fin y al cabo muchas de las cosas que tenemos aquí está hablando del futuro aunque de su futuro pasado nuestro de hecho Terminator la primera también ahora mismo ya hemos superado esa fecha donde Skyler nos mató de ahí salieron maravillas como clase de 1999 bueno de mis asuntos pendientes que yo aún no la he visto películas que no creería si la quieres llevar llévatela por favor venga pues esta misma noche me la veo es una evolución de una distopía muchas gracias Iván esta igual hasta tiene su título en castellano a ver pues sí tiene su título en castellano eso que te llevas que sería una evolución de una distopía muy realista en curso 1984 donde los colegios son un caos pero es todo muy realista pero es que en 1999 curso de 1999 los maestros son robots que son además robots asesinos es una maravilla yo voy con ellos yo siempre voy con los robots asesinos ya verás como no aquí se da la vuelta me van a cambiar aquí son dos partes tan diferentes curso de 1984 y este curso de 1999 con Patrick Kilpatrick el nombre más guay que te puedas echar a la cara es lo guay creo yo que aquí Mark Lester le dio como un poco la vuelta era como en la de 1900 en la primera es el 84 ¿no? curso 1984 es el nombre ahí se ponían muy alerta ¿no? con esa violencia que estaba surgiendo en las clases en Norteamérica y él pues lo extrapolaba de una forma muy loca que llegaba incluso a un final ultra gore ¿no? pero claro estaban muy estaban muy desquiciados los malos estaban muy pasados de rosca y aquí a mí a mí me mola mucho más esta parte porque le da un poco la vuelta yo siempre soy de que la juventud tiene que ganar a la vejez yo lo pienso así y que hay que ser rebelde entonces a mí que los alumnos maten a tiros a sus profesores robots me parece maravilloso tú y yo estamos en edad de que perdemos según tu criterio ya estaríamos de hecho bueno pero no somos robots entonces yo de hecho yo ahora me escondía habla por ti yo tengo aquí en el codo un tornillo yo si hay una guerra os quedáis a disparar vosotros colegas hablando de edades para dar paso a la pequeña pausa para que podamos beber agua la fuga de Logan una película donde nos cuenta que en ese futuro donde si cumples más de 30 años o eres renovado o tienes que morir una película que es bastante complicada de ver a día de hoy porque entra de lleno en esa infraestructura que para ellos es lo normal pero tú empiezas a ver la peli hay unos señores vestidos de colores que no sabes qué significa donde se meten una cúpula súper putre y empiezas a gente a volar pero es una película que también tiene un buen nivel de distopía ¿es posible esto? por ejemplo frente a la superpoblación sería una lucha contra eso y me parece una peli también que la tenemos ahí esta edición que será la misma que tenías tú en Soy Leyenda de bestseller Planeta una colección que teníamos en muchas casas pero por ejemplo la novelización de Star Wars apareció inicialmente en esta colección en castellano por ejemplo y efectivamente este mismo libro lo tengo de esta colección y también la vi de pequeño y con lo de la noria y todo eso es una película como que empieza muy loca hay gente volando y dices ¿pero qué demonios están haciendo? ¿por qué la gente lleva diferentes colores en su ropa? es porque depende los años que tengan van vestidos de verde a rojo y sobre todo que en ese cumpleaños en ese 30 cumpleaños o te reciclas en esa especie de cúpula donde te da la oportunidad de que igual puedes vivir más o mueres de hecho te puedes intentar fugar y Logan que es uno de los cazadores acaba con tu vida hasta que por una serie de vicisitudes Logan se enfrenta a ese 30 cumpleaños es un libro bastante curioso en una película que yo creo que es bastante visual es una película que te entra mucho por los ojos a mí me mola mucho y llega un punto que es muy perseguido la peli llega un punto que es muy perseguido tanto en el mensaje de al pueblo os están engañando esto que os están transmitiendo no es así no hay la oportunidad de que ganéis jamás y luego la caza a Logan por parte de otro cazador a Logan y a la actriz protagonista también con él que no recuerdo cómo se llama que es la misma de un hombre lobo americano en Londres es una mujer guapísima y aquí está está muy guay además bueno yo he leído hoy críticas que decían porque he estado cotillando críticas en Letterboxd y tal y eso que la ponían como que había envejecido muy mal es que es una peli muy muy visualmente pero bueno a mí me parece a mí me mola mucho que sea como está como muy enmarcada ahí en ese espacio en el que se hizo se comenta que merecería un remake pero bueno ahí está el proyecto ya sabéis que soy de los que defienden que las películas no envejecen envejecemos nosotros y la civilización la película es tal cual como se veía en esa época así que a día de hoy te pueden chocar ciertas cosas pero yo insisto mucho muchas veces en el ritmo que llevan y es una película con un ritmo quitando los 20 primeros minutos un ritmo muy actual no creo que sea una película aburrida pausamos un poco un minuto para que nosotros podamos beber agua que la gente de Twitch puede ir al servicio y van a estar atentos a todo lo que digáis y seguimos con nuestra pequeña charlita de distopías y posapocalíptico donde entraremos y nos concederemos algún pequeño descanso porque hay que tratarte más como Bayo Sok o Sinti Kate otras tantas obras que tenemos ahí encima de la mesa desde Rollerball a Ably Runner que comentaba Víctor o sea que no os perdáis lo que lleva hasta las lo que queda hasta las nueve y media minutito arriba nos concederemos un par de minutitos más para intentar tratar esto de la mejor manera posible un par de minutos de descanso pues ya estamos de vuelta Iván acaba de consumir nuestro último recurso o sea que si ahora mismo fuera en el caracol estallara la guerra y Zaragoza se hundiera en el caos nos tendríamos que comer los unos a los otros estoy en ello como buen youtuber o streamer estoy comiendo mientras hablo y se te oye masticar y todo una cosa muy chocas jódete chocas una cosa muy radiofónica lo que está haciendo Iván hazte este videojuego hijo de puta ahí va que se nos viene arriba bueno al igual que se nos ha venido Iván haciendo una pequeña lista gran lista Iván podríamos decir de películas he apuntado unas pocas y ya he parado porque me tenía que venir cuéntanos cuéntanos playlist de las que podíamos hablar en este programa Deluxe una peli de los años 30 Hostile Mad Max todas he puesto aquí Australia la loca con Turkey Shot El imperio de la muerte Death Drive-In Campo de exterminio Miracle Mile que hemos hablado Cherry 2000 Naves solitarias Cyborg Escape from New York Escape from LA Nausicaa The Blood of Heroes La noche del cometa Delicatessen Waterworld The Postman Mensajero del futuro Terminator 2 Inteligencia artificial porque yo creo que tiene algo en ese final del fin de la humanidad Idiocracia Todas pelis de Resident Evil a partir de la 4 casi todo Roland Emmerich porque el hijo de puta o hace pre-apocalipsis o el apocalipsis o post-apocalipsis Aoyangis 2 que hemos hablado Zombieland Las 2 The World's End Oblivion Pacific Rim A Quiet Place Midnight Sky The Book of the Eye 10 Cloverfield Lane o 214 películas italianas de serie B de los años 80 que eso seguramente hagamos alguna sección yo la llamaría no me puedo creer que publicaran esto no sé si os parece un nombre estamos ahí pendiente de registro me parece pero vamos a hacer una sección que se llame no me puedo creer que alguien publicara esto José Frade seguramente será así la frase hay obras que son camino hacia la distopía y aprovecho para recomendar muy rápidamente A Quiet Place porque es un peliculón muy muy desconocida pero realmente de este subgénero de última persona en el mundo es una no A Quiet Earth perdón A Quiet Place sería un lugar tranquilo A Quiet Place es las dos pelis estas un lugar tranquilo bastante actuales A Quiet Earth es una peli australiana creo recordar que es una maravilla si os gusta este tipo de cine de última persona viva y demás y con uno de también los finales más espectaculares es una pasada de peli yo tengo el Blu-ray de Arrow y justo no lo he traído y os busco el nombre en castellano que yo creo que es lo he dicho antes como último superviviente o algo así ahora os lo busco porque merece la pena que busquéis esta peli visualmente es una pasada pregunta muy interesante una peli muy solitaria también os digo y muy muy perspectiva Twinby 007 ¿cuál es considerada la primera distopía? ¿cuenta la máquina del tiempo? ¿pudiera ser? con esos Eloy ¿no? sí realmente y es muy muy buena pregunta y además muy bien tirado porque HG Wells pero quizás Metropolis sería la primera gran distopía como película es que yo siempre digo con respecto al cine mudo que en el cine mudo ya está todo por ejemplo yo me acuerdo con El Golem El Golem es una película que tienes la peli original que está mayoritariamente perdida tienes un Spoof que es la segunda película o sea ya había Spoofs en el cine mudo y tienes la tercera película que es un remake de la primera y esto sucede con todos los géneros en el cine mudo y efectivamente Metropolis es una película muy interesante que tuvo diferentes versiones que realmente puede ser considerada yo creo que si no la primera esto es muy complicado de saber una de las primeras pero efectivamente como estábamos comentando también todo en gran medida deriva de la literatura HG Wells era una persona muy política una persona con unas importantes convicciones ideológicas y eso lo deja plasmado por ejemplo en La máquina del tiempo efectivamente está describiendo en gran medida la distopía a la que se donde los Morlocks someten a los Eloi que al final son comida para ellos efectivamente hasta donde llega esa obra que no sé si recordáis una de las sagas de la Patrulla X no sé si recordáis donde van a los subterráneos están los Morlocks que son los mutantes que estéticamente son los más difíciles de ver por así decirlo o sea que su mutación les ha hecho que estéticamente sean abominaciones como las llaman ellos son los Morlocks que están dirigidos por Calisto una de las mutantes más guays que había hasta que Tormenta se la cargó para coger ella el mandato de estos Morlocks y en ese cómic lo mencionan somos los Morlocks como la obra de H.G. Wells porque nosotros mandamos claro, claro efectivamente él estaba muy interesado por este tipo de temas una persona también intelectualmente muy inquieta creó en gran medida también el primer Wargame lúdico H.G. Wells nada más y nada menos pero luego teníamos por ahí un mundo feliz teníamos 1984 tenemos Nosotros que es un libro que yo recomiendo también mucho a la gente que le gusten las distopías porque es bastante desconocido y hubo una traducción muy buena hace poquitos años al castellano que es de Txiamatín que bueno por ejemplo nos describe un mundo en el cual las casas son de cristal totalmente para que el poder te pueda observar desde fuera no haya en ningún momento ningún tipo de intimidad esto plásticamente yo creo que define muy bien una distopía en la cual tú no puedes estar tranquilo porque eres constantemente observado bueno si te das cuenta es un poco lo que hablábamos en la introducción esta distopía real que nosotros hemos regalado la intimidad de cada uno con Google escuchando o sea eso a día de hoy para los la gente que habitaba hace 50 años lo que nosotros vivimos sería una distopía realmente estoy totalmente de acuerdo de hecho el cyberpunk en gran medida y esto aprovecho para agradecérselo a mi compañero también podcaster Bor porque me lo recordó los anglosajones definen el cyberpunk como low life high tech es decir estamos rodeados constantemente de mucha tecnología de muchos aparatos y demás pero estamos constantemente estresados cansados tenemos que dar una imagen de cara a los demás que no es la que más felices nos deja etcétera entonces en gran medida efectivamente el mundo cyberpunk el mundo en el que vivimos pues es distópico también en ese sentido no quiero deprimir a nadie el mayor ejemplo el libro de rol de paranoia que hablábamos antes donde tienes que ser feliz con el ordenador y bueno ese es un libro que tenemos que dedicarle un especial vamos a intentar vamos a intentar redirigir un poco el programa nos queda un poquito más de media hora vamos a aprovecharnos un poco de onda aragonesa la radio que nos une para extender extender un poquito un poquito porque hemos dejado sobre la mesa hemos intentado hacer una pequeña recopilación de todo lo que tenemos aquí insisto que si podéis ver en directo por favor echarle un ojo porque la mesa está llena de obras maestras que pues ilustran un poco todo lo que estamos hablando compañero víctor te he dejado ahí unas cuantas la primera de los simios de la cual ya hemos hablado y os comentaba con el gran spoiler que tiene la misma portada esa guerra que hace que la humanidad se destruya a sí misma y que los monos se alcen con la evolución interesante que charlón gestón se dé cuenta cuando ve la estatal de la libertad y no cuando le hablan todos en inglés pero bueno son cosas tengo el libro aquí ahí hablan en inglés también bueno el libro en alemán no es el idioma original este lo compré cuando estuve viviendo por allí un tiempo pero es interesante precisamente por lo que hablábamos antes de la diferencia entre el formato literario y el cinematográfico porque en gran medida la obra más fiel con este libro es la de Tim Burton y no es el planeta de los simios que más se valore porque al final también son formatos muy diferentes entonces en las obras originales se nos estaba contando la historia de otra manera yo creo que mucho más potente cinematográficamente pero Tim Burton es más literal pero no funciona tan bien y Pierre Boullet es una persona también muy interesante porque en gran medida por su experiencia en la segunda guerra mundial se produce el puente sobre el río Kuai lo que cuenta esa película muy romantizado y demás es lo que vivió este hombre que conoció la guerra de primera mano y claro no es de extrañar que hable de un mundo que se va a tomar viento por decirlo mal y pronto porque él conoció la guerra de primera mano por decirlo de alguna manera por aquí nos piden también que hablemos de los videojuegos importante uno de los bueno que nos ha dado grandes juegos entre ellos por favor tenéis ahí After the World de Dynamic son juegos de 8 bits el argumento es muy sencillo si lo abrís esa es la versión de MSX si lo abrís veréis un desplegable con el mapa que tenemos que en teoría ir recorriendo hemos traído también bastantes cosas entre comillas otra vez actuales os he dejado ahí también el juego Narcopolis ahí desplegando ahí tenemos el póster de Manhattan hay un futuro posapocalíptico lleno de punkis y de robots donde Jungle Rogers se tiene que abrir paso a base de golpes toma Narcopolis también nos presenta un futuro distópico donde las grandes casas narcotraficantes pues están dominando todo y se crea una especie de equipo policial armado hasta los dientes con la última tecnología para enfrentarse contra ellos pero tenemos también hay algún gran exponente que creo que a Víctor le va a molar bastante lo coge un poquito con cuidado obsidian obsidian hizo una pedazo de Fallout 3 o Fallout New Vegas New Vegas eres más de New Vegas New Vegas yo creo que tiene una gran historia el 3 a mi me gustó mucho ya sabéis hubo mucha polémica cuando Bethesda se hizo con esta franquicia porque cambió pues en gran medida prácticamente todo sí pero yo creo que Fallout 3 funciona muy bien de los dos primeros yo he jugado y me he terminado el primero el segundo no he jugado que todo el mundo dice que es muy bueno también y es verdad que es muy potente pero es verdad que era más acorde a los tiempos el 3 bueno pues tridimensional etcétera con mucha acción pero yo creo que estaba muchos objetos a recoger para un completista como tú esa es la pesadilla como Skyrim es la gran maldición esto es un desastre para mí Fallout 3 de hecho me jugué también todas las expansiones y que son muy buenas por cierto yo creo y cambian mucho también el registro hay incluso terror por ahí hay mucho de ciencia ficción y yo creo que Bethesda hizo un muy buen trabajo pero Obsidian con New Vegas yo creo que dio un golpe en la mesa yo soy más de Fallout 3 te lo tengo que decir en principio me ha parecido espectacular con ese Megatón lo vuelas o no lo vuelas yo siempre intento ir por el lado malo pero al final me da mucha pena y no vuelo nunca a la ciudad con todo lo que conlleva que hagas ese acto juegos habría más por ejemplo Metropolis de topo pero hay uno ahí ese que está nos han dejado sin wifi lo siento yo lo tengo que decir bueno pues entonces ya me quedaría aquí empieza el fin del mundo vale vale aquí mira me dice Harkand que volar Megatón siempre Harkand sería caótico malo sería caótico malo Harkand sí bueno podría serlo también neutral malvado si le dan una buena recompensa por ello y bueno pues aquí esto es una cosa de negocios neutral malvado también yo creo que encajaría si mostrábamos Fallout 3 como para mí la apoteosis del posapogelíptico la apoteosis distópica sería Syndicate de Wolfram que maravilla un juego que bebe mucho de Blade Runner donde las grandes corporaciones se han adañado de todo tenemos que llevar un sindicato para intentar vencer a los sindicatos rivales pero usando la tecnología además última investigación donde podemos hacer que nuestros personajes se conviertan en cibor podemos incluso usar el persuasor para cuyo nombre dice persuadir a que la gente nos siga un juego donde la estrategia prima la acción también y la gestión de recursos es muy importante que estéis atento al dinero que gastáis y como lo gastáis para investigar según que cosas porque si no llegáis a un momento del juego con una buena evolución armamentística os vais a comer los mocos y además podéis drogar a los personajes que es una cosa que yo nunca hacía y es importante para mejorar sus habilidades habría algún juego más por ahí pero teniendo en cuenta que nos quedan 25 minutos no podemos pasar también de largo a hablar vamos a volver a las películas al género filmico yo tengo ahí tres películas de las cuales quiero hablar cuatro con Colossus que es la que tiene con el compañero Víctor en la mano que es una que yo desconozco esta película la verdad es que amigos y amigas que nos estéis escuchando si os gusta este género también es una verdadera maravilla porque realmente es muy atmosférica es una especie de bueno Terminator con en vez de Skynet una computadora que se llama Colossus y en el bloque soviético Guardian o sea unos nombres absolutamente fantásticos y bueno como van en un proceso de controlar el mundo tampoco quiero hacer mucho spoiler porque yo creo que es una película que merece mucho la pena descubrir también tiene una historia graciosa en castellano porque podéis ver que se subtituló como el proyecto prohibido prohibido en inglés es Forbidden y en el título original es Forbidden Project porque Forbidden es un señor que es el que hace el proyecto de Colossus traducen el señor como prohibido bueno suena yo creo que no quisieron igual vieron Planeta Prohibido Forbidden Pride y ya está de estas historias de subtítulos bastante interesante los libros están muy bien por desgracia no se tradujeron y yo siempre digo si alguien nunca se sabe si alguna editorial nos está escuchando yo creo que traducir la trilogía de libros de Colossus podría ser buena idea que tienes mano en Dolmen y bueno en Dolmen se lanza rápido ya lo dejaré caer mira ya tienes ahí trabajo para cuando salgamos de aquí al igual que tienes trabajo de enseñarme las cosas que tienes ahí debajo de Colossus dos películas en DVD que son yo creo que son muy representativas Demolition Man y Dread Demolition Man y Idiocracia que nos comentaba también el compañero Iván ese futuro posapocalíptico que prácticamente como decían en Regreso al Futuro nos volvemos gilipollas bueno pues en Demolition Man seguramente sí y con la típica broma de las tres conchas ¿para qué sirven las tres conchas? ¿qué futuro nos enseña Demolition Man que quizás está más cercano de lo que parece? llevado al extremo pero más cercano de lo que parece sí, yo creo que es de estas obras que en definitiva para mí no sé si os ocurre también a vosotros a mí yo estoy en un momento vital que me resulta muy agradable de ver algo que tiene pozo pero que tiene humor y yo creo que ocurre en Demolition Man por supuesto sí, sí, sí porque te está contando cosas pero te ríes ¿no? que dices bueno pues a lo mejor leerte hagan sitio hagan sitio pues no apetece siempre porque bueno ya tenemos nuestras movidas son pelis que son como buena puerta de entrada ¿no? a que luego te interese y quizá obras más serias o que tengan más enjudia yo creo que que está bien empezar por por cositas así la verdad me he ido gracia realmente parece un spoof no tan lejano de la actualidad yo solo he visto al principio pero Demolition Man sí que tiene creo que todo lo bueno que tenía los 90 que es carisma con Schwarzenegger un enemigo a la altura a las tres contras no ha respondido es que nadie sabe bueno yo he de decir que con un papel de liar os puedo enseñar luego a limpiar el culo luego os lo hago a vosotros cuatro papel de liar y loctite para arreglar la uña de yo con un papel de liar es un chiste pero luego pero esos son grandes consejos para el futuro posapocalíptico que nos presentaba por ejemplo la pandemia donde no había no había papel de culo pues Iván tenía ahí la solución lástima yo trabajando en un hipermercado además hay hay bueno tenemos también por ahí el gran clásico de los 90 de la ciencia ficción Terminator 2 esto es una verdadera joya nos cuenta tantas cosas también Terminator 2 hasta ese futuro que nos enseñan en Salvation un futuro posapocalíptico de las cuales Resident Evil también a partir de la tercera nos enseña cómo sería ese futuro en ese universo nos cuenta muchas cosas y cómo las contaba tío ahí este tío dirigiendo es que yo recuerdo ir al cine y salir totalmente apabullado que no había visto peli de acción así en mi vida me ha ido pasando varias veces o sea que eso es bueno que con Matrix quizás seguiremos sí con Matrix o tienes por ahí Dread Dread era una cosa luego ya pues me he tenido que ir a quizá a países asiáticos me ha pasado también también he visto luego pelis más antiguas que venían de Hong Kong de los años 70 incluso que yo decía joder me quedaba mucho por ver también como para decir que Terminator 2 pero aún así lo que es una peli de acción lo otro igual ya son pelis más de hostias pero yo nunca en mi vida había visto algo así y eso que eso hemos hablado de Mad Max y eso pero el ritmo que tenía y que contaba cosas y no duraba poco no sé cuánto yo creo que duraba más de dos horas la versión en VHS que no es la extendida no creo que llegue a las dos horas ahora que nos diga Víctor esto es distopía el tener que alejarte las cosas para verlas no sé si es mitopía 113 minutos que prácticamente pues se tiene efecto a las dos horas sí sí y yo recomendaría Sarah Connor Chronicles que posiblemente de obras derivadas sea de lo más interesante con Linea Kingley no Linea Kingley es el apellido Linea la de Juego de Tronos que tenemos en Dread lo que os comento de nombres y apellidos pero bueno que si hablamos también de Terminator hay que hablar de Lady Terminator Peliculón que se ha ido a la sección donde no me puedo creer por favor bueno y te he dicho Hardware también la podemos haber traído Roto tú tienes Roto original con esa portada fusilada de Mad Max Dread la protagonista es la de las crónicas de Sarah Connor te he dicho Linea Kingley que es la de los de los muertos vivientes Linea Kingley que es Cersei Lannister en Juego de Tronos es que igual no salen los nombres pues es una lástima porque es una gran villana mama es una gran villana yo creo que es una Lena Headey ay 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 esta versión tiene buena fama yo no la he visto pero vamos yo tengo que deciros que a mí la original de Juego de Tronos me parece muy graciosa Facedor dice presbicia oye menos insultar Facedor a ver a ver que pasa aquí la distopía ha llegado a mi cuerpo la original me parece una película muy graciosa es muy graciosa recuerdo cuando entrevistamos a Carlos Ezquerra fallecido el pobre hombre que nos decía que le parecía bueno una puta mierda porque en cuanto Stallone se quita el casco dijo esto no es mi juez al igual que nos comentó que él sabe a ciencia cierta que Robocop el guión original de Robocop era un guión para juez y nos estuvo comentando pues los nombres que estuvieron involucrados pero él sí que llegó a ver esta película de juez Dred con Scott Urban el mejor juez que te puedas imaginar y sí que le gustó esta tiene muy buena fama es de mis asuntos pendientes y la verdad es que también hemos tenido mucha suerte con Ezquerra un artistazo además está la gozano efectivamente que bueno pues de muy cerquita y bueno yo creo que también como series bueno esto también es una maravilla con qué ganas ha estado en los 40 estábamos enamorados pero cómo meterías su V parece algo más bien erótico festivo con esa contraportada y esa portada totalmente esto es una de las novelas que se produjeron porque realmente bueno pues ya sabéis hubo mucho merchandising yo creo que fue también de los por supuesto la grada de las galaxias fue pionera en ese aspecto pero teníamos las pegatinas de tele indiscreta por ejemplo la pistola de cartón de tele indiscreta cómo hacer tu propio uniforme de visitante con tele indiscreta Fosquitos nos regaló dioramas de V muñecos de PVC ilegales pero que allí estaban cómics de fórum cómics de tele indiscreta yo he tenido el pelo rizado es decir cuando tenía pelo no os ríais por ahí hijos de puta ya os voy a venir y tengo cierto parecido a Robert Englund por lo que soy lo más cerca que vais a estar de un lagarto de Robert Englund jamás de un lagarto bueno Robert Englund que te puede matar o es adorable puede ocurrir las dos cosas como todo buen actor efectivamente sí pues os comento muy fácilmente porque es una gran distopía el creador de esta obra quería hacer una serie o una película sobre qué ocurriría en Estados Unidos si ganaba el fascismo y le dijeron pero tú ¿de qué vas? dijo pues tiro por la ciencia ficción pero eso sería más aucronía sí efectivamente un hecho histórico que se cambia en pos de una historia de ciencia ficción claro pero en V es una distopía porque ocurre con un evento de ciencia ficción que es la llegada de unos extraterrestres que tienen también colaboracionistas entre los seres humanos cuya bueno cuyo símbolo es en gran medida la cruz gamada o sea que realmente nos está describiendo bueno pues toda esta introducción de la política en una historia de ciencia ficción que el hombre lo tuvo que hacer para disimular hace relativamente poco en el programa sin rebobinar en el cual está incluido el navegante del recuerdo en uno de los apartados que tenemos que es Autorreverse donde comentamos cosas comenté el primer episodio y el segundo de V y prácticamente dije lo que estás diciendo tú ahora es digno de ver a día de hoy lo que te enseña esa serie con el colaboracionismo sobre todo esa familia judía que está ahí viviendo el miedo que le da a repetir todo ese abuelo que ha vivido y tiene la numeración que ha vivido en los campos de exterminio y dice que no hemos aprendido nada que viviente desde luego los judíos aprender han aprendido poco es que son tantas tantas cosas que nos da la ciencia ficción que en el presente nuestro te dan de pensar tantas cosas en época de crisis de hecho y ahora que que comentas si van esto es que en definitiva todas las sociedades tiramos hacia lo fácil cuando vienen maldadas es decir llega el caudillo y te dice bueno es que los enemigos son estos son aquellos son los de más allá hacedme caso a mí que yo os voy a salvar en gran medida V más allá de fascismo de nazismo alerta sobre todo sistema político que te trate de dar y la manipulación la manipulación en V es fundamental desde el primer minuto es una serie que la manipulación televisiva está presente con una fuerza aterradora eso es crucial es una fuerza aterradora de hecho en gran medida los medios de información bueno pues por ejemplo ha salido también perseguido perseguido yo me parece un caso fascinante es una película que a mí me gusta mucho está basada en un libro de Stephen King que a la vez bueno pues muchas gracias G-Man que tenemos aquí que no lo veis como en Half Life 2 que en gran medida es una distancia nadie sabe qué quién es G-Man ni qué significa exactamente pues es una peli que a mí me encanta y esto se retrotrae también mucho a obras clásicas de hecho que hablábamos de cine clásico el malvado Zaroff de 1932 que es la caza del hombre siempre se ha dicho también filosóficamente el hombre es el animal más peligroso para el propio hombre y estas obras en gran medida nos están diciendo esto pero hay una peli que yo recomiendo mucho ver que es la décima víctima que sale Marcello Mastroian y por ahí Úrsula Andrés que está basada también en un relato de un autor de ciencia ficción que ya es en gran medida lo que nos cuenta esta obra y también hay una peli muy chula alemana que es Das Millionen Spiel que aparece esa figura del presentador en Perseguido Kilian que es un borde pero que da esa imagen de soy un tío guay con mucho carisma sé lo que queréis tal chavales y que en definitiva es el pan y circo también clásico de bueno lo que nos rodea es basura pero venga vamos a entretenernos un poquito chavales para que no penséis y en gran medida Perseguido es esto y es una peli que a mí que también la vi de pequeño que es muy videojuego también siempre se ha dicho tenemos Smash TV un juego que portó Océana 8 bits que es prácticamente perseguido ese deporte Nitro Ball creo recordar Speedball 2 también que Iván es bueno Speedball 1 y 2 que Iván es muy fan yo recuerdo jugar en Casa de Retro Zaragoza al Smash TV ahí en en una Nintendo y pasármelo pero como como un enano porque no había jugado nunca además hace 4 o 5 años pasó por algo de Retro Zaragoza que fui y me estuvo enseñando cositas y la verdad es que es un es un vicio total y es lo pues es que es es que es eso tal cual además hasta el presentador verdad que sale incluso con los brazos así para abrir el juego es que los videojuegos han bebido mucho de distopías a pesar de que hablando antes Víctor y yo a micro cerrado no teníamos tan claro que poder definir como distopía y que no futuro post apocalíptico por supuesto The Last of Us un juego del cual creo que aquí todos somos muy fans una serie que ahora mismo me parece muy meritoria y que goza de una gran crítica y que bueno está dejando el pabello muy alto pero por ahí tenemos por ejemplo la saga Bioshock que es una saga difícil de encajar en una distopía como te gusta esto a ti que sabes que Bioshock es mi talón de Aquiles gracias a Zapata el compañero Víctor nos enseña y menuda historia que tiene este videojuego Bioshock Infinite el cual creo que todavía es más difícil de catalogar pero eso sí que no lo veo como una distopía creo que se enreda más en universos alternativos de hecho los hermanos los hermanos looters no son los hermanos looters al final de este videojuego nos enseña que son la misma persona pero en un universo es una mujer y en otro es un hombre pero bueno Rapture ¿qué podemos contar de Rapture? esa idílica jerarquía creada en el fondo del mar que por los plásmidos se lleva al más extremo caos sí, sí en gran medida es recuperar lo que comentamos los tropos de obras como un mundo feliz ¿cómo hacer la utopía sin que se convierta en una distopía? es decir si tú estás regulando la vida de la gente desde su nacimiento hasta su muerte lo que tienen que pensar lo que tienen que hacer etcétera en gran medida en mi opinión Rapture es efectivamente un reflejo de un mundo feliz y es una obra clásica distópica es verdad que la estética bueno yo no sé como porque yo dije una vez steampunk y me dijeron no la estética de Bioshock para mí es Art Deco del primer Bioshock pero tiene steampunk no, eso también eso en el Infinite es yo he visto desde fuera que no he jugado ninguna hostia, no sé no hay no hay nada de steampunk ahí en el primero yo te diría que muy poco o sea, de hecho gráficamente el estilo es Art Deco gráficamente en el Infinite que es el que os ha enseñado el compañero Víctor sí que hay mucho steampunk mucho gancho y mucha maquinaria de madera que hace cosas no te digo nada a quien ha entrado al chat ahora bueno el mineralismo va a llegar mira, pero aquí Twinbee 007 volviendo a Bioshock nos dice que Andrew Ryan que grande es un gran villano Andrew Ryan siempre mantenido y no sé dónde lo leí que un gran héroe es tan grande como malo sea su villano por eso grandes héroes tienen villanos a la altura yo aquí juro por estas hiper juro que no juego a ningún juego en primera persona porque no me gusta nada lo aborrezco a estos jugaré por ti Ignacio en algún momento hombre yo te diría que son grandes juegos que si te gustan los videojuegos deberías de ver Fallout entre ellos también te diría échale un ojo al Fallout Fallout he jugado a alguno de los últimos y no me gusta el primer Fallout también me parece una obra de arte a menos el 4 creo que era a mí que te dejé ahí el 4 tampoco me gusta y puedas hacer tantas cosas y tal no me de hecho yo antes comentaba que mi preferido es el 3 el más balanceado quizás es el New Vegas lo que pasa que a mí me pilla el terminado el 3 ahí tiene muchas carencias narrativas yo creo que es de los más flojos yo me falta el último último 76 76 y el segundo viene serie dentro de nada el año que viene tendremos serie de Fallout esto no lo sabía y me parece muy interesante pero efectivamente el 1 me parece también una obra de arte y chicos este también este libro es para no leerlo cuando estéis deprimidos que es la larga marcha porque me he acordado también de traerlo por un videojuego que seguramente conoceréis que es Carmageddon Carmageddon en gran medida es un videojuego que está basado en la película muy distópica y muy divertida la carrera de la muerte del año 2000 ahí está Stallone haciendo de Johnny Metralleta y David Carradine haciendo de bueno David Carradine haciendo de Frankenstein o como lo llaman sí, sí, Frankenstein sí, sí es una película muy divertida que realmente yo creo que es muy agradable de ver más allá de Korman de hecho la película es de Korman sí, es producida por Korman por lo menos está producida sí, sí y realmente hay cosas que ahora mismo no se podría trasladar a pantalla pero yo creo que tiene muy mala leche en el sentido también de claro los ancianos sobran ¿no? pues vamos a atropellarlos o bueno pues gente que no es productiva sobra pues vamos a atropellarlos muy la fuga muy la fuga de Logan pero en plan salvaje total y entonces la larga marcha es un poco eso pero andando es una carrera que bueno pues gana el último que queda en pie es muy dura es uno de los libros que Stephen King bueno pues firmó como Batman y que bueno como como el de perseguido ¿no? también lo firmó como sí y en la película dijo no quiero ni que me pongáis bueno luego ha salido su nombre en cosas peores ya sabes que si quieres algo bien hecho lo tienes que hacer tú mismo lo tienes que dirigir tú es uno de los mejores anuncios de la historia del film si quieres algo bien hecho tienes que hacerlo tú ahí va Stephen King fino con ese anuncio bueno y luego tiene The Stand a mí es un libro que me parece muy pesado nunca lo he leído he intentado ver la serie de hace unos años y en su momento sí que vi el el primer esto que hizo Mick Garris la primera Apocalipsis sí el Apocalipsis y yo creo que al que le guste este tipo de historias igual le mola pero es de los creo que es de los libros más tochos de King junto con con It yo creo que este aún es más grande y sí que pues eso mucho futuro posapocalíptico no lo había pensado pero es un buen ejemplo sí sí y bueno no sé ya te digo a mí tanto las dos la miniserie la serie de hace unos años y el libro no he podido nunca acabarlo o sea que pero bueno tiene muchos seguidores y yo también creo que es época un poco farlo pinga de Stephen King entonces hostia tiene cosas duras sí sí la verdad es que es un tipo que yo siempre digo que habría que darle el Nobel de Literatura y no lo digo en broma porque generación tras generación ha hecho amar a mucha gente la literatura y no se corta un pelo de Strand por ejemplo es muy dura como es muy duro It y otras obras suyas y chicos hablamos un poco de la canon porque yo creo que tienes ahí el documental creo que es una de tus felices favoritas es una película que me mola mucho sí sí siempre la defiendo y creo que tiene una de las escenas más icónicas que es Van Damme crucificado rompiendo esa cruz a Tobillazo es Izarofilm no creo que era distribuida por canon pero no esta solo es Izarofilm esto es distopía yo creo una maravillosa distopía podemos decir podemos decir que sí 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 es muy el puño de la estrella del norte también esa distopía un gran héroe que intenta salvar a la humanidad de alguna manera Albert Pium que no esté también en Capitán América entre otras grandes cosas Iván se reserva el derecho de opinar pero si a vosotros nos gusta mucho yo no tengo nada que decir gana siempre al que le gusta una obra que al que no que sepas que Víctor ha estado viendo Cyborg 2 con Angelina Yorid y ya palas ese DVD de tiempo corre a 50 centimos en las tiendas de segunda mano muchas veces las mejores obras son estas las que 50 centimos por esto porque nadie se lo lleva y aquí te encuentras unas joyas no están ni mucho menos a la altura de rotor ni muchísimo menos pero tienes escenas de exoesqueletos que pueden asemejarse y peligrosamente unidos una peli que me encantaba de peli yo recuerdo verla en Canal Plus y que me me volara la cabeza nunca mejor dicho con ese comienzo muy también de desafío total con esos collares que llevan ellos de desafío total y de perseguido desafío total no si es que es en perseguido en perseguido en perseguido Mimi Rogers una grandísima jugadora de póker profesional ahí está guapísima la verdad es que yo creo que esta peli es muy divertida los que la vimos de niños porque no sé si recordáis que claro lo que provoca la explosión es que ellos se alejen a partir de determinada distancia y entonces en un momento determinado se mete uno en un ascensor bueno lo mete uno en un ascensor y la verdad es que son escenas que están muy bien llevadas yo hace mucho que no la veo pero me gustaba mucho esa película por aquí Doctor Hausen aquí me toca la patatilla porque el libro me gustó pero la peli me mega flipó dice que se hemos nombrado The Roar no vamos a mantener un poco la carretera una de las películas yo el libro no lo he leído pero una de las películas más demoledor horrorosa que te puedes echar a la cara no de que la película sea mala sino que es lo más triste que te puedes echar a la cara es una peli que no sé por qué no ha calado mucho pero yo verla en el cine es de las pelis que vamos Viggo Mortensen está enorme como siempre pero es que da tanta pena esa peli es tan dura que por eso yo creo que la tenemos el libro yo no recuerdo quién es esto es de Conad McCarthy de McCarthy es guay pero ya te digo que a mí la peli no recuerdo el director ahora que además tiene alguna otra peli que me mola mogollón y es que está muy bien dirigida y es una peli muy dura a mí al menos es una de estas pelis que creo que no se ha quedado ahí como en el ambiente de que sea una peli muy buena de los últimos 10 que no es una película divertida 15 años y a mí me parece brutal esa película como tú dices es una muy buena película pero no es una película divertida yo no me lo pasé viendo esa peli dice Ferri que no caló porque dan ganas de suicidarse es que es muy dura tras verla es muy dura el libro es muy duro también y además es un libro cortito que te lees fácil fácil yo siempre distingo entre películas de miedo y de terror las de miedo son muy divertidas y las de terror son películas como la carretera por ejemplo El viento que agita la cebada yo para mí es una película de terror porque es lo que somos los seres humanos en gran medida y donde nos llevan las guerras y todo este tipo de movidas y efectivamente pues esta es de que luego como dice mi gran amigo el subteniente Gutiérrez que le pasó con una película parecida joder nos íbamos a ir por ahí y ya nos quedamos deprimidos en casa es que es terrible nos quedan dos minutos hasta y media vamos a enseñar un par de cómics que tienes ahí Víctor debajo del Narcopolis de Dinámico y hemos traído mucho por Carlos Galucci el grafista de Narcopolis un juego que a mí me flipa bastante uno de ellos sería El puño de la estrella del norte para mí uno de los grandes clásicos que os recuerdo que Last Battle la versión de Megadrive su original era el puño de la estrella del norte pero entendieron que aquí esta colección no triunfaba y le cambiaron los gráficos al igual que tiene una versión para Master System para Master System era muy divertido muy divertido muy sencillito pero muy divertido y la era de Apocalipsis que sería un futuro distópico pero también Ucronía no sé si la habéis leído Legión el hijo de Charles Xavier lo mata no puede hacer frente a Apocalipsis y cambia todo el futuro de los mutantes yo Marvel voy poco a poco que si no me esta colección tiene bastante años es una colección que a mí me fascinó los buenos son malos los manos buenos Lintes de Sable es un personaje del Copón y es ¿qué pasaría? según esta colección lo que hubiera pasado en el universo Marvel si Xavier no hubiera llevado a los mutantes al intentar entenderse con los humanos es una colección creo que son 11 o 12 volúmenes y yo os aconsejaría que la leyerais porque cambia muchas cosas Magneto es un personaje descomunal para mí siempre me ha parecido uno de los mejores personajes de Marvel y aquí saca todo lo mejor de sí mismo os comento si queréis cosas sí antes de ir cerrando nos recomiendan The Morning Singer de Stephen King que yo precisamente mira esa no sé no lo conozco no lo conozco luego Twimby también nombra Battle Royale Akira Gataka otras pelis que quizá Matrix no hemos comentado Matrix o nivel 3 Flood nos pregunta por el Incal de Moebius yo bueno no tengo claro que es otra cosa pero vamos a mí pues es que yo la tengo pendiente Moebius dibujando me parece la hostia y aquí Jodorovsky estaba un poco más centrado de lo normal creo yo entonces me me parece bien aquí y eso cositas que han dicho por ahí han hablado también de Carmageddon de books de no sé qué juego de Fallout tiki tiki pues eso está bastante animadillo el Black Belt yo no me acuerdo del nombre Twimby el puño desde el norte de Master System aquí es Black Belt yo antes de que nos des el cierre quisiera sí porque aún quedan comentar un par de cosas vale yo que que el que nos diera alguna puerta de entrada Víctor que tú y yo creo que somos menos de leer a nosotros y a la audiencia de que de leer algún libro que a mí me gustaría ahondar eso y que tú Ignacio eh dijeras también alguna peli para ahondar yo me quito el primero de en medio y os digo que yo pensando ahora de las primeras pelis que vi de este rollo fue Nausica peli que me que me flipa de verla de pequeño y vi aquella versión que había aquí trajeron la versión americana ¿no? que le cambiaba el nombre creo que le pusieron los carreros del viento o algo así y era como un montaje distinto esa la tienes tú de hecho creo en VHS y yo ver eso de pequeño porque en el videoclub tu padre te ha aquí hablaba una peli de dibujos y te veías Nausicaa con seis años y claro no sabías tú qué estabas viendo igual es uno de esos momentos en los que de repente te das cuenta que has visto una obra de uno de los mejores creadores del universo sin saber que era Milla Záquil que estaba ahí detrás por alusiones Víctor libro o libros pues libros por ejemplo yo recomendaría mucho un inciso yo recomiendo la libreta que tiene Víctor porque tiene ya apuntes donde podemos sacar información para parar un tanque Víctor continúa perdona sí bueno yo creo que efectivamente no aquí está el alambique que tenemos que montar siempre en un refugio es básicamente lo más importante del cuaderno pero sí yo por ejemplo soy leyenda y en general cualquier obra de Richard Matheson por ejemplo sus relatos creo que Valdemar sacó una la verdad es que además es historia del cine también porque en gran medida tenemos a Spielberg gracias a él y de la televisión eso es ahí estaba haciendo cosas para la televisión y para Hitchcock en su hora y tal el otro día es que justo el otro día estuvimos diciendo lo mismo que tú hablando de él de hecho la película que se basó en el libro que has traído es la leyenda de la masión del infierno sí bueno es que siempre ya digo que tengo la memoria muy mala el libro es la leyenda de la mansión del infierno la película tiene otro nombre pero muy parecido es una muy buena peli la verdad y por ejemplo Matheson tiene muchos relatos también en una obra suya por ejemplo está basada en la historia del increíble hombre menguante que es un peliculón también y bueno en definitiva pero sobre distopías pues por ejemplo así a bote pronto se me ocurre que desde luego Philip K. Dick es también una gran recomendación yo creo por ejemplo bueno la propia soñan los androides con ovejas eléctricas bueno la gente suele considerar que la película de Blade Runner es muy superior pero también es una obra muy diferente y yo creo que describe muy bien el aspecto que en la peli se pierde luego con la de Villeneuve yo creo que se recupera un poquito de lo que ocurre entre las grandes ciudades que es el yermo es el páramo se ha ido la vida ha desaparecido y Philip K. Dick esto lo transmite muy bien con un concepto que llamaba el Kippel que es en definitiva la ley de la entropía nosotros podemos estar luchando contra la entropía constantemente pero al final la entropía nos vence y él lo pensaba también en gran medida con respecto a los sistemas políticos porque es una obra que nace cuando él para investigar precisamente otra recomendación yo creo que interesante que es el hombre en el castillo pues él lee cartas de un oficial de las SS cuando estaba destinado a un campo de concentración y se estaba quejando a su familia de que no podía dormir porque los llantos de los niños del campo de concentración no le dejaban dormir y claro Philip K. Dick al leer eso dice bueno pero esta persona se ha deshumanizado totalmente se ha convertido en una máquina y de ahí en gran medida nace soñan los androides con ovejas eléctricas por lo tanto pues así a bote pronto Richard Matteson cualquier cosa que caiga de él en vuestras manos yo creo que que es una gran oye y entonces no vamos a alargarlo más pulgar arriba o abajo a la de Villeneuve de Blade Runner bueno yo sabía digo yo arriba yo arriba bueno ya es y tú yo lo dejo un poco más arriba pero así bueno como mínimo regular bien y la zapata que dice pulgar arriba también regular a mí me gusta mucho Villeneuve de decir yo tengo que verla otra vez solo la he visto una pero mira me has recordado también Iván que por favor la gente busque el mediometraje español de Soy Leyenda es muy bueno el otro día el otro día lo estuvimos diciendo también que nos lo pidan a nosotros porque justo nosotros lo tenemos si no es yo sí que creo que es arte y ensayo pero es lo más cercano al libro lo dije el otro día por ese tema de introspección que no se puede hacer realmente en una peli para todo el público y que es lo bueno del libro que es un librico top adentro y triste y jodido es verdad porque este hombre está sufriendo mucho bueno ahí tenemos el corto cualquiera que lo quiera que acuda al canal de Sin Rebobinar de Youtube que ahí lo colgaremos que creo que no lo tenemos colgado espero que no nos salten los derechos de autor tenemos prácticamente mil vídeos subidos no lo sé como sí pero como a ver lo sacó la Filmoteca Nacional y tal no sé intentaremos subirlo en alguna de nuestras plataformas ya sea en archive.org o en el propio Youtube por aquí dicen una cosa que claro y la hemos nombrado 12 monos y la YET se quedan y la YET yo soy muy fan de la YET y eso es una pasada mira que yo voy a ser muy joder yo odio el francés con toda mi alma pero mira rap en francés puedo escuchar me gusta y la YET oír oír a ese tío en francés con esas fotografías en blanco y negro es es una obra de arte y la ciudad de los niños también te gusta seguro que está en Youtube además yo la he visto en Youtube y es el armazón del cine porque en definitiva el cine son muchas fotos seguidas y el verlo así como está en la YET que es la el sustento de 12 monos yo creo que estoy con Iván y 12 monos yo también que se quedan muchas cosas pero como os decía comentaba los compañeros al principio es imposible tocar tantos palos a la vez con lo cual hemos abierto el melón pero La noche del cometa que gran película también posapocalíptica yo nunca la recomendaría pero para mí me parece muy divertida la película que entrevistamos a la protagonista María Stewart nos contó muchas cosas de la peli sobre todo cuando no había ordenadores para borrar las calles de gente y tuvieron que cortar todas las calles una entrevista muy guay quedan nada tres minutillos yo película Omega Man que creo que he dejado claro que me parece una película muy actual para ser del 71 Richard Matrix por supuesto como el compañero Víctor Matrix que es una película que me parece que cuando salí del cine no había flipado tanto jamás y videojuego Bioshock sin duda para saber entender lo que es una distopía aunque no sea futurista Bioshock me parece que es lo más alto La última cuña una de las pelis de los últimos 20 años para todos los públicos para ver en familia que es más o menos de este rollo Love and Monsters ay como te gusta es una gran peli es una gran peli de aventuras es muy guay joder verla con los amigos y con los críos y tal que yo creo que merece mucho la pena vale pues bueno dicho esto a mi me gusta muchísimo es una peli que me gusta muchísimo dicho esto efectivamente pasamos con las despedidas Víctor deja de escribir deja de escribir al final ese libro lo vas a tener que publicar en el Dolmen como has publicado jugando con dragones bueno muchas gracias lo que hablamos y yo soy aquí el primero que aprendo de vosotros y de lo que nos cuentan nuestros amigos porque ya he apuntado alguna cosa que me queda pendiente y que estoy deseando ver y para mi siempre un placer con vosotros chicos hasta el final del mundo twitter twitter arroba de cardio arroba podcaliptus que bueno pues por ahí nos podéis encontrar que te pueden escuchar también me han comentado por ahí los pajaritos con los retronautas compañeros maños a veces colaboramos ah pues que guay que guay si si y la verdad es que me pasa como me sucedía con Ignacio ya se lo he comentado a él antes también de los primeros podcast que yo he escuchado y además gente muy cercana así que cuando el final del mundo llegue pues iremos a a su casa que sé que también en buen vino y jamón jamón y cecina yo soy vegetariano somos muy pesados lo tenemos que decir sobre los vegetarianos o sea que esto es para que no me comáis porque yo soy un susto Iván yo creo que Iván ha dicho a ti te comeré el último eso es lo que ha pensado yo sé a la lechuga bueno cercano el compañero el fin del mundo es barato contigo compañero Iván que nos despedimos otro programa pero que la gente por supuesto te puede seguir en 7 anotas en negro acabáis de publicar un podcast sobre Sitges está subiendo una recomendación para Halloween diaria a partir de hoy hasta el 30 realmente 7 días 7 pelis para ver en Halloween con la temática películas sobre fantasmas y así el 31 tendréis 7 recomendaciones nada son podcasts entre 10 minutos y 15 minutos uno al día así que realmente ahora me voy a dejar preparado el el de mañana que es el de Pinker y nos va a hablar de Hausu esa peli japonesa que si no habéis visto pues es una de las mayores locuras del del universo y nada gracias por invitarme me mola mucho hablar contigo ya lo sabes me mola mucho hablar con David aunque no sea en antena has dicho el nombre te tiene que matar con los micros cerrados nos echamos unas risas y pues con Víctor estoy más que encantado porque ya he dicho que yo yo me mola mucho escucharle y sobre todo eso que aquí nos fijamos que el el cine de género quizá un poco menos el de terror pero el de ciencia ficción sirve mucho tío para cuando dicen es una peli de ciencia ficción joder pues es que sirve mucho para hablar del presente para hablar del presente y lo que nosotros podemos hacer con el futuro entonces creo que es muy importante que haya pelis así y que ha habido desde pues eso hemos hablado de Metrópolis pues imaginaos como al final todas estas pelis 100 años nos han ido no superando pero muchas veces han ido acertando lo que es esta esta mierda de mundo que realmente creo que es una una jodida mierda pero que bueno que gracias a a vosotros y estar aquí grabando y que nos escuchen pues todos estos locos y locas que nos escuchan se hace se hace un poquito más llevadero así que nada que el mundo se va a acabar así que aprovechad que dentro de poco vamos a estar todos como la purga otra gran película que se ha quedado fuera distópica se quedan muchas cosas fueras amigos compañeros bueno ya sabéis que Iván es mi compañero del alma y sin rebobinar que ya sabéis que el navegante del recuerdo es una pequeña sección de ese gran podcast que Iván en una ucronía me metió ahí para grabarla con él una utopía bueno que zalamero que zalamero no sé lo que te metí pero me alegro haberte lo metido bueno bueno yo también me alegro porque si no no hubiéramos escuchado hoy este navegante del recuerdo con esta pequeña tertulia de futuros distópicos y post apocalípticos ya os emplazo para el 31 bueno eso me lo tendrás que leer al micro cerrado que tenemos que cerrar porque os emplazo para el 31 la purga si seguimos así el primer videojuego español bueno luego me dices quien ha sido que lo banearemos el 31 martes que viene disculpad 31 martes que viene en pleno Halloween juegos de terror que no tienen por qué ser survival podemos entrar desde la familia Adams que la temática es un poquito de terror a Alan Inderar y cosas similares nos acompañará Chris Arcade y Víctor si no le pasa nada también me ha dicho que se vendrá con nosotros para hablar de este género no sé muy bien cómo definirlo pero que será igual que este aprovechad a jugar y a follar y a comer bien aunque sea lechuga pero aprovechad la vida coño la politera de chocolate no porque se las ha acabado el reloj del fin del mundo se nos acerca cada vez más a ver carne viva por lo menos yo siempre lo digo no como carne muerta pero iba así bueno ya sabes que iba será el último en comerte dicho esto yo me despido agradeciéndoos a todos el haber estado en este programa que tanto nos ha costado hacer porque realmente había tanto material del que tratar se han quedado tantas cosas fuera que estáis invitados para un futuro en navegante del recuerdo segunda edición sobre futuros distópicos y pos apocalípticos pero martes 31 juegos de terror así que yo me despido mandándoos un enorme beso a todos hasta luego oh 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 Gracias.